bienvenidos mis suscriptores y amigos de youtube hoy traemos un contenido sumamente especial para todos ustedes recuerda suscribirte darle like activar la campanita compartir y dejar tus valiosos comentarios hoy vamos a trabajar como colocarle el bloqueo al software whatsapp esto lo vamos a hacer en los teléfonos iphone dependiendo el modelo que usted tenga de los iphone entonces funciona sea con face id o con touch id los más antiguos funcionan con la clave o la contraseña de forma normal empecemos nos dirigimos a nuestra plataforma de whatsapp estando aquí en whatsapp nuestra pestaña principal seleccionamos configuración después de configuración debemos de elegir cuenta estando en cuenta tenemos un número de opciones y seleccionamos privacidad estando aquí en privacidad vamos a elegir la opción bloqueo de pantalla que nos dice requerir face id para desbloquear whatsapp seleccionando la opción de bloqueo de pantalla tenemos desactivado entonces requerir face id y procedemos activarlo luego de activarlo tenemos varias opciones se puede elegir inmediatamente después de un minuto después de 15 minutos o luego de una hora vamos a elegir en este caso inmediatamente salimos de nuestra plataforma de whatsapp y ahora procedemos a entrar nueva vez ya con nuestro bloqueo no nos buscó se nos desbloqueó vamos a hacer otra prueba ahora con el face de otra persona y vemos que no podemos entrar no es el face correcto ahí entramos y listo si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal dale like activar la campanita y dejar tus valiosos comentarios nos vemos en un próximo con más contenido para todos ustedes